Mi gente Oscar Cornejo Oscar Cornejo Fidel Albiac, aquí lo tenemos Vestido también con traje de Moki Un ojito, Oscar Cornejo Fidel Albiac, es alto, eh Es alto, eh Buenas tardes Hola Buenas tardes, Fidel ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Para, a ver si abre Menuda mirada me ha echado, colega Este me conoce Este me conoce, colega Y por separado, y por separado Eso no significará nada, ¿verdad? Es así No, no, viene Rocío detrás, por lo visto Viene por detrás Rocío Es que estos son los entresijos Mi gente Estos son los entresijos Y a partir de ahora, como entenderéis Ya desaparezco yo de la cámara Porque tenemos a Oscar Cornejo A Fidel Albiac Y yo desaparezco Bueno, voy a intentar darle la vuelta a la cámara Mejor, ¿no? Ahí tenéis a Fidel Albiac Todo el derecho de copyright Mi gente Bueno, decían que Fidel se había cargado Sálvame Decían que se había cargado Sálvame La fábrica de la tele Un artículo de semana Como recordaréis Le ha pedido disculpas a la reportera Que la ha preguntado Fidel, te tenía que preguntar Como que tengo que tener algún Algún contenido, ¿no? No sé qué Y bueno, están hablando ahí Oscar Cornejo con Con micrófono, ¿no? Con José Antonio León Curioso, ¿eh? Curioso cuánto hemos hablado de ello, mi gente Curioso cuánto hemos hablado de ello Viene la del micrófono del Deluxe Mi gente Y tenemos a menos de 3 metros He tenido a menos de 1 metro Que he saludado a Fidel Bueno, me ha hecho una mirada Que yo creo que más Me ha tenido que conocer, seguro Es más alto de lo que De lo que aparentaba Claro, no es lo mismo Verlo por imágenes Que verlo en persona Adrián Cornejo también Se ve que es alto Tenéis a Javi que es alto Y lo tenemos casi al lado Ahí lo veis Y bueno, están ahí hablando un poquito Claro, un momento incómodo Están los reporteros y tal Entiendo que no es un momento Un tanto incómodo Pero bueno, están dialogando entre ellos Un poco Fuera de cámara Y hombre, nosotros tampoco queremos estar atosigando Así que bueno, estamos Un poco retirados Para que ellos puedan hablar entre ellos Y estén tranquilos, ¿no? Digamos que Aquí hay una ley no escrita Que preguntan varios a la vez Varios reporteros a la vez Cortan a la vez Y preguntan a la vez ¿Vale? Es una ley no escrita que ya Hemos aprendido Al menos he aprendido Cuando estamos aquí Y evidentemente Pues para no incomodar Mientras que se arreglan Se preparan Pues esto es lo que tenemos Mi gente Gracias por Beatriz Bravísimo Enrique Bueno mi gente Yo lo he dicho siempre Yo siempre que hay algo aquí Yo no tengo ningún problema En venir a los eventos En presentaros lo mejor posible Intentar que las imágenes sean Lo más estáticas posible Dentro de De que aunque parezca Que soy muy tranquilo Soy muy nervioso Llegan más invitados e invitadas Vamos a ver quiénes son ¿Vale? Y ya os digo que a partir de ahora Pues lo que vais a ver En vez de verme a mí Pues es a los famosos Que son ahora A los que invitan